Hola, hola mis sweeties, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de que regreses y me acompañes a esta videoclase que te voy a estar compartiendo el día de hoy. Ya viste cómo hice la aplicación de acrílico y el sellado del mismo en zona de cutícula y ahora entonces nos toca ver la parte de limado. Ya te estuve para esta altura del video, ya te compartí cuál es la diferencia entre cada una de las limas que utilizamos, para qué es cada tipo de grano, qué significa la numeración de la lima, te estuve mostrando también la cuestión de la máquina pulidora, los tipos de punta que hay, etcétera y demás. Entonces aquí simplemente te voy a mostrar la cuestión del limado y si tú te perdiste ese video de cómo hacer, digo de para qué son las limas, todo ese tema, pues te voy a dejar ese video al final de este como recomendación. Entonces vamos a concentrarnos en el limado. Aquí yo ya tengo mi acrílico previamente formado, ya está bien seco, ya está súper durito, entonces te voy a mostrar. Voy a estar tomando mi lima, que en esta ocasión mi lima ya está desgastadita porque a mí me gusta utilizar este tipo de limas, porque solamente pues las uso en mí, para limar los laterales y la punta, es decir, cuadrar mi uña acrílica. Entonces te voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Esto que yo tengo aquí abajo es un extractor de polvo. Yo te recomiendo que si tienes la posibilidad económica y también encuentra cerca de tu ciudad donde vendan, si te adquieras uno. Yo lo utilizo sí o sí para cuidar mi salud y pues también porque estoy embarazada. Ahora voy a comenzar limando primero mis laterales y también la punta. Lo primero que yo hago es bajar esta zona suavecito, porque a veces, no siempre, no sería lo ideal, pero puede pasar, que un poquito de nuestro acrílico se haya escurrido para acá. Entonces esto me va a ayudar a yo bajar la piel, despegarla con suavidad y delicadeza de la mano de mi clienta y que cuando yo pase la lima no la vaya a lastimar o no la vaya a cortar. Entonces para eso hago ese paso. Ya que hice eso, tomo mi lima de grano, puede ser la de grano 150 o puede ser como esta que es de grano 80 o una que sea de grano 100, pero que ya esté desgastada. Si es para utilizarla en manos de tus clientas, tiene que estar la lima previamente sanitizada y también ahí sí no te recomiendo que utilices limas tan desgastadas. Por cuestión de imagen, por cuestión de también pues de seguridad, porque pues hay que tener cuidado con la contaminación cruzada. Entonces yo limo un lado, te fijaste como metí la lima y entonces aquí ya me estoy asegurando que no hay acrílico adherido a la piel. La meto prácticamente pues hasta antes de cutícula y empiezo a limar un lado. Primero limo paradita mi lima, pero como es una punta cofin, la meto con ligereza hacia el centro, no tanto porque si no la curveo, es nada más así. No voy a ser tan explícita en cuestión de cómo limar cada punta porque pues aquí nada más tengo cofin, es como lo básico, ¿ok? Acuérdense que este curso es básico. Limo también la punta de mi uña para que quede parejita. Puedes limarla así en esta, como si fuera un zig zag, pero yo prefiero limarla como hacia adentro. Ves que yo jalo mi lima hacia adentro para asegurarme que quede bien bien derechita. Y después me vengo al otro lado con la ayuda de mi pulgar suavecito bajo la piel, como quiera, para no lastimar. Eso me va a ayudar como barrera para yo tampoco pasarme de esta zona y no cortar a mi clienta. Entonces limo y luego vengo y limo los faldones, la parte baja de la uña, también de este lado. Poquito, no se emocionen porque si le dan de más te vas a desgastar la uña. Entonces tampoco es el chiste. Y aquí prácticamente yo ya cuadré mi punta. Vamos a limpiar con un bledo para ir viendo como estamos haciendo el limado y como nos está quedando la uña. Ya no me quedo ancha y tiene una buena forma. Ahora te voy a enseñar. En esta ocasión, como es un curso para principiantes, cómo hacer el limado con lima manual. Vamos a estar utilizando una lima de grano 100. Por aquí tengo una. No importa la marca, ya se los he dicho. Solamente fíjate el número del abrasivo. Esta lima está nueva. Yo le voy a estar quitando los filos. Usando otra lima, la voy a pasar por esta parte para quitarle filos y entonces no cortarme o no cortar a la modela. Con suavidad así. Y miren, ya no hay problema. Eso es bien importante que lo hagan, Suiris. Porque si no lo hacen, van a cortar a la clienta. Me voy a retirar el anillo para poder sujetar bien mi dedito. Voy a empezar a limar. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Normalmente lo que yo hago primero... Bueno, yo ya limo con drill. Les soy honesta, yo ya limo con drill. Pero voy a hacer los pasos, como yo lo hago con la máquina pulidona. Entonces, sería cuestión de agarrar mi uñita y comenzar más o menos como de la parte media, agarrando la lima en esta posición. Aquí hace media luna. Aquí está recta. Con esto yo limo la zona cercana a mi cutícula. Entonces, me voy a ayudar a sellar nuevamente. Ya hicimos el sellado con el acrílico, pero ahora yo voy a sellar con lima para hacer como un doble sellado y asegurarme que mi uña no va a quedar... Digo, no va a tener desprendimiento. Y voy limando así. Hacia afuera. Y voy viendo mi uña de todos los ángulos para asegurarme que no haya partes en donde queden surcos o en donde queden bolitas. Suavemente me acerco acá a cutícula para limar. Y aquí en realidad, este limado no es como la uña natural. Se acuerdan que la uña natural, yo les recomiendo que limpien a un solo sentido, no en zig-zag. En el acrílico sí puedes limar a zig-zag. Y sobre todo, cuando estás haciendo las aplicaciones en tus propias manos. Porque es más complicado. Para mí siempre ha sido más fácil hacer la aplicación en manos de una modelo o de una clienta. Pero pues ahorita no tengo a quién ponerle uñitas. Y ahora aquí lo que hago, pues también por cuestión de la postura, te digo, tú no vas a batallar porque tú no lo vas a estar grabando. Tú no tienes que tener la mano en cierta posición para que se vea y no te salgas del cuadro. Entonces aquí yo nada más estoy asegurándome de sellar esta zona. Fíjate cómo le hago con la parte de la media luna de la lima, con mucho cuidado. Me aseguro que quede ahí selladito. Entonces ya que limé esta parte, ahora sí me voy a venir y voy a limar toda la superficie. Terminé de limar fuera de cámara su iris porque sí me cansa mucho el estar limando y el estar hablando al mismo tiempo. Pero pues hice lo que te mostré en cámara fue lo que hice para limar. Ahora después de esto, yo lo que hago es quitar primero el exceso del polvo. Porque de esta manera quiero ver bien mi uñita limpia y ver cómo me quedó la parte del ápice, la parte de la cutícula y también mi punta. Aquí yo ya puedo ver que mi sellado quedó muy bien realizado. Que va de menos a más porque esta parte es la que va a sostener mi uña para que no se me quiebre. Aquí queda grueso y va a menos para que mi punta quede delgada y estética. Espero que sí se pueda apreciar bien. Pero mira. Entonces como ya me gusta cómo se ve mi punta, ya está bien definidita. Y mira también el grosor, a ver si se puede apreciar. Qué tan gruesa quedó mi uña, ve. Que en realidad quedó delgada, ¿sí ves eso? Esto es lo que yo busco. Que me quede así. Para que a mi clienta se le hagan cómodas y se vean bonitas. Ahora entonces voy a pasar una lima spongy, un buffer, o una lima así suavecita. Y voy a quitar las ralladuras que me dejó mi lima de grano 100. Que aquí también en realidad no es tan necesario que la pases en cierto sentido. Solamente sí. No hay que exagerar al momento de estar puliendo. Pulo leve, muy leve. Pulo mis laterales, ve. Muy leve. Porque si los pulo mucho, aunque digas, ay Karo, pero si esta lima ni tiene fuerza. Bueno, si le pasas mucho la lima ahí, la punta se hace chatita y pierde esta estructura que queremos. Entonces eso es lo que hago. Lo sacudo porque tengo mi extractor encendido porque quiero que absorba el polvito, ¿verdad? Quito excesos de polvo. Y ahora entonces lo que voy a estar haciendo, como ya suponiendo lo hice en todas mis uñitas, voy a estar utilizando el líquido limpiador del que te hablé en la lista de productos que necesitamos para limpiar las uñas. Ese es el que voy a usar. Y una gasita. Y voy a limpiar. Tanto por la superficie, como por la parte inferior del acrílico. Voy a limpiar laterales, puntita. Y también limpias la parte de la piel. Yo aquí no me quiero tocar tanto porque te digo que me corté hace ratito. Pero, bueno. Ahí quito exceso. Esto que estamos haciendo de limpiar nos va a ayudar para que nuestro gel finish no se contamine. Y para que cuando lo pasemos por la superficie, no nos pase el decir, ¡Ay, qué extraño! ¿Por qué se ven bolitas? ¿Por qué me quedó pelusa? ¿Por qué se ve sucia? Bueno, es porque no limpiamos. Entonces ahí ya quedó bonito. Y vean, ya se puede apreciar también mi uña. Espero que sí la puedan ver. Ahí se alcanza a apreciar mi uña natural porque el acrílico que utilicé trae puro brillito de glitter tornasol. Pero no se preocupen por eso. Ustedes chequen lo que yo les quiero enseñar. Ahora, para poner mi gel finish, pues con mucho cuidado. ¿Te fijaste que yo lo deposité primero el producto en esta zona? Y me fui llevando el producto hacia cutícula como si lo estuviera barriendo. Ahí te dejé como quiera el paso. Y eso también te ayuda, te digo, para que no toquemos piel. Entonces yo pongo mi gel en toda la superficie. Sello laterales y sello punta. Y de aquí ya entonces lo que voy a hacer es llevar a curar a mi lámpara. Y prácticamente es todo, Sweeties. También les voy a grabar la diferencia entre lámparas, los watts, todo eso. Yo creo que ahorita también de una vez voy a hacer este video, pero pues lo vas a estar viendo más adelante. Déjenme curarlo y ahorita regreso. Y listo, Sweeties. Así quedó mi aplicación. Ahí está. Y pues te digo, el sellado, la cuestión de aplicar el acrílico, que era lo que quería que aprendieras en este video. Y de verdad de todo corazón espero que te haya servido, que te haya ayudado para las que me preguntan qué tan gruesa debe de quedar la uña, a qué te refieres cuando dices del sellado, en zona de cutícula y demás. Y miren, aquí creo que se aprecia ya más lo delgado que queda la punta. Y no se va a quebrar porque esta parte está bien reforzada. Aquí es lo importante porque aquí termina mi uña natural. Esto ya está libre. Eso es lo que corre peligro de un accidente y que se te quiebre o algo. Pero así pues ya no va a pasar. Entonces ya nada más al final, lo que yo te recomiendo siempre, que también yo lo hago y te ayuda mucho, es poner aceite para cutícula. Pero con este es muy importante que no toques la superficie de la uña, por favor. No la toques. Yo de repente me toca ver en donde le pasan todo el aceite de cutícula encima del acrílico. Lo único que están haciendo es que el brillo no te dure del gel finish que estuvimos utilizando. Que se opaque y que sí, pues se va a ver brilloso al principio porque es aceite. Pero cuando este ya se seque, tu uña se va a ver opaca. Entonces solamente es en la piel porque es aceite de cutícula, no es aceite para el acrílico. Y pues así es como queda el resultado, sweeties. Espero que les haya gustado este video, que les sirva demasiado. Yo estoy muy contenta de poderles compartir lo que he ido aprendiendo en el transcurso de estos años. Y de compartirles también las mejoras y los cambios que he tenido que realizar en mis aplicaciones. Para poder obtener un buen resultado. Entonces, pues espero que les guste, les sirva, pónganlo en práctica. Y me cuentan en los comentarios qué tal les pareció y cómo les fue. Acuérdense que yo los quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídenseme mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.